Hola, bienvenidos a Intelligent Brain Capital. En este tutorial vamos a revisar la manera correcta de llevar a cabo el registro. Recomendamos que el registro lo realices usando un computador y el idioma inglés debe estar activado. El número de referido corresponde a la identificación de tu promotor. Una vez completada la información, nos dirigimos a la parte inferior, en el botón de color azul, Enviar Código. Le damos clic, revisamos nuestro correo electrónico y va a llegar un código. Dicho código lo ubicamos en estas casillas. La manera correcta de saber si el código fue enviado a nuestro correo electrónico es porque el botón de color azul va a cambiar por un contador en retroceso. Marcamos la casilla inferior y damos clic al botón Sync App. Si el registro ha sido exitoso, la página nos llevará a el inicio de sesión. En esta sección colocamos nuestro correo electrónico y la contraseña de la sección anterior. Al iniciar sesión, deberemos completar la información en el registro. Los datos se van a llenarse tal como se muestran en las siguientes imágenes. Toma en cuenta que hay secciones que no son necesarias de llenar. Adicionalmente, sigue los pasos descritos en las imágenes. Por motivos de seguridad, es necesario validar tu cuenta con tu identificación personal. Estos documentos los deberás tener en tu computador en formato de imagen o PDF. Se requiere la imagen frontal de tu identificación y la imagen posterior de tu identificación. Si estás utilizando un dispositivo móvil, asegúrate que la imagen sea tomada de manera correcta con tu cámara. Para finalizar tu registro, da clic en el botón azul Guardar cambios, Save Change. Excelente, ahora tu cuenta está validada y estamos listos para poder realizar la activación de nuestro robot. Nos dirigimos al lado izquierdo, Transacción. Buscamos la opción de Funding. Al dirigirnos a esta sección, vamos a poder encontrar las direcciones a las que vamos a depositar desde nuestra billetera electrónica USDT o BTC. De preferencia, recomendamos utilizar USDT-RED TRC20. Para obtener la dirección de nuestra billetera, copiamos o escaneamos el link de la misma. El proceso de fondeo de la cuenta lo vamos a realizar desde nuestra exchange Binance. Buscamos la opción billeteras, vamos a resumen de billeteras. En el lado izquierdo vamos a ubicar la opción de fondos. Y en fondos vamos a ubicar a la criptomoneda USDT. Seleccionamos la moneda USDT, nos dirigimos en la parte izquierda, marcamos los tres puntos y vamos a la opción de retirar. A continuación de retirar, vamos a seleccionar la moneda USDT. En el siguiente cuadro vamos a colocar la dirección de la billetera de Intelligent Prime Capital. A continuación seleccionamos la billetera TRX-TROM TRC20. A continuación vamos a colocar el valor de la licencia del robot más el valor de nuestra inversión y adicional un dólar por el costo de la transacción de la red. El valor mínimo de inversión es de 100 dólares. Continuamos con el proceso de retiro, colocamos los códigos de seguridad necesarios del correo electrónico, del dispositivo móvil y del autentificador en caso de que sean necesarios. De esta manera nosotros hemos fundido de manera correcta nuestro robot. No queda nada más que esperar alrededor de entre 5 a 10 minutos para que a nuestra cuenta de Intelligent Prime Capital lleguen los fondos. Ahora que contamos con el capital de la inversión más el valor del robot, nos dirigimos a suscribir y seleccionamos el robot que vamos a comprar. Al dar clic en el botón suscribir aparece la ventana del importe de depósito. El valor que vamos a colocar corresponde al valor que tenemos en nuestra billetera menos el valor del robot. Es necesario descargar el acuerdo de licencia LPOA. Marcamos la casilla he descargado, leído y aceptado LPOA y damos clic en confirmar. Una vez que damos clic al botón suscribir, esperamos un tiempo, la ventana se auto cerrará y nuestro robot estará activado. Para comprobar que nuestro robot está activado nos dirigimos al inicio, al dashboard y vamos a anotar que el valor de nuestra inversión ya se encuentra en nuestra cuenta MetaTrader 4. A continuación vamos a revisar cómo debemos iniciar el registro en MetaTrader 4 con el usuario y contraseña que la propia empresa ha creado para nosotros. Nos dirigimos a cuentas, MetaTrader 4. Vamos a desplazar la barra que se encuentra en la parte media hacia la parte derecha. Vamos a encontrar la opción de gestionar. Damos clic en gestionar. Seleccionamos restablecer la contraseña de la cuenta MT4. Esto hará que a nuestro correo electrónico llegue en el usuario y la contraseña de nuestra cuenta MetaTrader 4. Tomar en consideración que la contraseña de MetaTrader 4 está acompañada de dos corchetes. Hay que obviar los corchetes. MetaTrader 4 es la plataforma de gestión de la bolsa de valores en la que se van a describirse todos los movimientos y transacciones que el robot está realizando. Para poder tener esta aplicación en nuestro dispositivo móvil, basta ir a la tienda de aplicaciones IOS o Play Store, descargar MetaTrader 4. Una vez que tengamos descargado el MetaTrader 4 en nuestro dispositivo móvil, vamos a la parte de añadir cuentas. Vamos a configurar el broker que es Intelligent Prime Live. Seleccionamos el Intelligent Prime Live y colocamos el usuario y contraseña que llegaron en nuestro correo electrónico. Para poder revisar los movimientos que ha registrado nuestro robot, vamos a darle siempre clic en el icono que se encuentra marcado en la imagen. Este ha sido todo el proceso de registro. Para cualquier duda e inquietud, comunícate con el promotor que te pasó el link de registro. Bienvenido a Intelligent Prime Capital.